Buenos días. Empezamos a entrevistar a la doctora Sandra Buitrón. Buenos días, doctora Buitrón. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, vamos a dar inicio a la entrevista. Por favor, sus nombres completos y su edad. Yo soy Sandra Patricia Buitrón Salazar y tengo 60 años. ¿Dónde realizó sus estudios? En Bogotá, Colombia, en la Universidad de La Salle. ¿Qué especialidad tiene? Yo soy optómetra. ¿Por qué escogió optometría? ¿Fue porque le gustaba o porque sus padres le dijeron? Porque me gustaba. Me gustaba muchísimo desde el colegio y desde antes del colegio. ¿Qué logros o reconocimientos ha tenido a lo largo de su carrera? Pues, muchos, muchos, porque soy directora de la carrera de optometría aquí en el Ecuador, en el Instituto Cordillera. He tenido muchos alumnos maravilloso que ahora son buenos profesionales. He participado en eventos en colegios de optómetras de diferentes ciudades, donde me han dado reconocimientos por los aportes que les he dado, como en el colegio de optómetras de Guayaquil. ¿Cómo ha combinado su tiempo con la docencia en su empresa y su vida familiar? Bueno, yo trabajo bastante, bastante, porque son dos trabajos en la universidad y también en mi óptica. Sí, pero ese tiempo lo tengo bien repartido y el poco tiempo que estoy en las noches con mi familia, les doy el máximo, el máximo tiempo y cariño para compensar el resto de horas y los fines de semana, todo para ellos. Ya. Cuénteme un día típico en su trabajo. Empiezo a trabajar a las ocho de la mañana, algunas veces doy clases, otras veces estoy en reuniones, estoy conversando con estudiantes, docentes, autoridades, hasta la una de la tarde más o menos. Y inmediatamente tengo citas con pacientes, por lo tanto llego a la óptica, atiendo pacientes, hago terapias y a las seis, seis, seis y media de la tarde salgo para la casa y ahí termina mi jornada de trabajo. Ya. ¿Qué mensaje daría a las mujeres profesionales? El mensaje que yo doy como mujer es que nosotras tenemos que ser más transparentes, más honestas, humanas, dar mucho amor a todo lo que hacemos, eso principalmente. Y la última, ¿qué especialidad tiene? Yo soy ortopleoptista, trabajo con estrabismos, ojos desviados. ¿Cómo afectó la pandemia a su trabajo? En realidad yo nunca paré porque en la universidad estamos en línea, estamos trabajando en línea y como soy de la salud, soy una profesional de salud, trabajo en la óptica y hay mucha demanda porque todo el mundo está en el computador trabajando o estudiando y necesitan tener los lentes adecuados. Entonces, tienen que venir y actualizarlos, poner protecciones y estar bien, bien con sus ojitos para poder trabajar. Muchas gracias, Sandrita, por ayudarnos en esta entrevista. Gracias, mi amor.